Trono de Cristal capítulo 41 El reloj dio las 10 Isaelina sentada al pequeño escritorio de su habitación Alzó la vista del libro Ya debería estar durmiendo cuando menos intentando conciliar el sueño Ligera, adormilada en su regazo Dio un gran bostezo, Isaelina le rascó la piel de alrededor de las orejas Y pasó la mano por la página abierta del libro Las marcas del world Cuyos extraños ángulos y curvas Hablaban un lenguaje que ella aún no entendía La desafiaban desde el papel ¿Cuánto tiempo había tardado Nehemia en aprenderlas? Y además se preguntó con desaliento ¿Cómo podían conservar su poder si la magia había desaparecido? No había visto a Nehemia desde el baile de la noche anterior Y tampoco Si había atrevido a ir a buscarla Ni a contarle a Shaol Lo que había descubierto La princesa tal vez hubiese mentido acerca de sus conocimientos de la lengua común Pero sin duda Tendría Sus razones para ello Saelina Había hecho mal en acudir al baile Se había equivocado al pensar que Nehemia era capaz de hacer cosas tan terribles La princesa pertenecía al bando de los buenos No perjudicaría a Saelina No cuando habían sido amigas Habían sido amigas Saelina tragó saliva para deshacer el nodo que tenía en la garganta Y volvió a la página Se quedó sin aliento Allí Ante sus propios ojos Estaban los símbolos que había visto junto a los cadáveres Y en el margen Escrito por alguien que había habitado el mundo hacia muchos siglos Encontró una explicación Para ofrecer sacrificios a Riderak Con la sangre de la víctima Para trazar las marcas indicadas alrededor de ésta Una vez que la criatura haya sido invocada Las marcas propiciarán el intercambio Por la carne y el sacrificio La bestia Os proporcionará la fuerza de la víctima Saelina Casi no podía contener el temblor de las manos Mientras pasaba página tras página En busca de alguna información Sobre los signos que había descubierto bajo su campo Tras comprobar que el libro No incluía Nada Nada Regresó a la invocación Un Riderak Así se llamaba el monstruo Riderak ¿Qué era? ¿Y de dónde procedía? Si no procedía de Las puertas del Wyrth Se apretó las palmas contra los ojos Alguien estaba empleando las marcas del Wyrth Para invocar a aquella criatura Era imposible Porque ya no existía la magia Pero los textos Afirmaban que las marcas del Wyrth Existían al margen de la magia Y se conservaba su poder Pero Nehemia ¿En qué cabeza cabía su amiga Hubiera hecho algo semejante? ¿Para qué necesitaba la fuerza de los campeones? ¿Y cómo? ¿Se las había ingeniado para no levantar sospechas? Ahora bien Nehemia poseía grandes dotes de actriz Y tal vez Las ganas de Selina de tener una amiga Alguien tan distinto y fuera de lugar Como ella misma La habían traicionado Quizás Había estado demasiado desesperada Demasiado dispuesta a ver Solo lo que quería ver Selina Inspiró hondo Para tranquilizarse Nehemia Amaba a Ilwi De eso no cabía duda Y Selina sabía que la princesa Haría cuanto estuviese a su mano Para defender a su pueblo A menos que La sangre Se le heló en las venas A menos que Nehemia estuviera allí Con un propósito más grande Y no pretendiese exactamente Proteger a su pueblo A menos que anduviese buscando algo Que muy poco se atrevían a murmurar La rebelión Y no una rebelión como la actual Con unos cuantos grupos de insumisos Ocultos en los territorios salvajes Sino más bien Una rebelión de todos los reinos Contra Adarland Como debería haber sido Desde el comienzo Sin embargo ¿Qué sentido tenía matar a los campeones? ¿Por qué no eliminar a la realeza? ¿El baile le había brincado la ocasión perfecta? ¿Y por qué usar las marcas del weird? Conocí a los aposentos de Nehemia Allí no había rastro De ningún demonio al acecho Y en el castillo no existía Escondrijo alguno Donde Saelina Levantó los ojos del libro Tras la gigantesca cómoda El tapiz ondeaba Como agitando una brisa fantasma En todo el castillo No existía ningún lugar Donde invocar una criatura como esa Salvo las cámaras olvidadas Y las Inacabables Túneles que conducían bajo tierra No Dijo Y se levantó tan deprisa Que Ligera tuvo que apartarse de un salto Para que la silla No la aplastara No No podía ser verdad ¿Por qué se trataba de Nehemia? ¿Por qué? ¿Por qué? Gruñendo del esfuerzo Saelina separó la cómoda de la pared Y luego retiró el tapiz del muro Igual que hacía dos meses Una brisa fría y húmeda Se coló por las grietas Aunque no olía nada parecido a rosas Todos Los asesinatos Se habían producido dos días después De una de las pruebas De modo que aquella misma noche O tal vez al día siguiente Se producirían más incidentes El Ritterac Fuera lo que fuese Volvería a atacar Y dadas las marcas Que alguien había pintado Bajo su propia cama Ni todos los demonios del infierno Conseguirían que Saelina Esperase sentada Los acontecimientos Después de dejar A la jimoteante Ligera Fuera de la habitación La asesina Cubrió la puerta secreta Con el tapiz Colocó un libro en la entrada A modo de cuña Para evitar Que se cerrase el deseo Y contar con algún arma Aparte el candelabro Que llevaba en la mano Y la daga Cásera del bolsillo Porque si Nehemiah Había sido capaz De mentirle hasta el punto Si era Nehemiah La que estaba matando A los campeones Saelina Tenía que andarse Con mucho cuidado De ser verdad Todo aquello Nehemiah podía matar Con las manos desnudas Descendió por los túneles Más y más abajo Exhalando nubes De Bao En el aire Gélito En alguna parte Caían gotas de agua Y Saelin Miró con anhelo El arco De crucería Cuando se acercó A la encrucijada Esta vez Ni siquiera consideró La posibilidad de huir ¿Qué sentido tendría Estando tan cerca De la victoria Si perdía Se escabulliría Por aquellos túneles Antes De que la enviasen De vuelta Andobier Saelina Observó el pasadizo De la derecha Y el de la izquierda Sabía que el de la izquierda Conducía a un punto muerto El de la derecha En cambio Llevaba Al sepulcro De Elena Y de camino hacia allí Había muchas Desembocaduras Se acercó Un poco más Al arco Y se quedó De una pieza Descubrir las huellas Que bajaban Hacia las tinieblas Algo Había alterado Aquel polvo De siglos De antigüedad Pisadas Que subían Y bajaban Por lo visto Nehemia Y su criatura Habían rondado Varias veces Por ahí Pocos pies más abajo De donde todos Hacían vida A diario ¿Acaso Berín No había muerto Después de burlarse De esa helina De la de Nehemia? La asesina Cogió el candelabro Con más fuerza Y se sacó La daga Del bolsillo Peldaño A peldaño Empezó A descender La escalera Pronto Perdió de vista El rellano superior Pero no le parecía Estar más cerca Del fondo De repente Unos susurros Resonaban en el túnel Deslizándose Por las paredes Hacia ella Avanzó con cautela Y protegió la vela Con la mano Conforme se iba acercando El origen del sonido No era una charla Relajada Entre criados Más bien La voz de alguien Hablaba rápidamente Como recitando Y no era Nehemia Sino un hombre Se fue acercando Un rellano Que desembocaba En una cámara La mano izquierda Una luz verdosa Se derramaba Por las piedras De escalera Que se hundía Más abajo En la negra oscuridad Se le puso La piel de gallina Cuando pudo Oír la voz Más claramente No hablaba Ninguna lengua Que ella conociese Era áspera Y Cotural Y le crispaba Los oídos Tétrica Como un escalofrío Que le helase Hasta el tuétano El hombre Resollaba Como si las palabras Le irritasen La garganta Y por fin Se detuvo A tomar aire Se hizo un silencio Saelina Dejó la vela En el suelo Cruzó a gatas El rellano Y echó un vistazo Al interior De la cámara La puerta De roble Estaba abierta Y una llave Enorme Descansaba En la oxidada Cerradura Y dentro De la pequeña Estancia Arrodillado Ante la oscuridad Tan intensa Que parecía A punto De devorar El mundo Estaba Caín Enorme 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 Enorme